Esta trikdana gigas o almeja gigante todavía es joven. Aún se hará mucho más grande y llegará a los más de 100 kilos de peso. Aquí puede crecer plácidamente. Muchos de estos moluscos están en peligro de extinción. El Estrecho de Tañón, entre las Islas de Negros y Cebú, en Filipinas, es una reserva marina protegida desde hace casi 20 años. Anzil Silva es pescador de ostras y con su trabajo mantiene a cuatro personas. Cuando viene a pescar, aprecia el agua limpia. Para mí es importante proteger la naturaleza porque es nuestro sustento. Debemos asegurarnos de que no se destruyan nuestros corales. El fondo marino del Estrecho de Tañón también ofrece suficiente alimento para los cientos de ballenas y delfines que atraviesan sus 160 kilómetros, especialmente a comienzos del verano. Se han observado 14 especies diferentes. Para protegerlas se necesita mucho dinero. Y ella es la encargada de buscarlo. Anabel Plantilla trabaja para Biofin, una organización que apoya a gobiernos de todo el mundo para financiar la protección al medio ambiente. Todos deben implicarse en la conservación de la biodiversidad. Estudiamos los presupuestos del gobierno y vimos que hay margen de maniobra para que las diferentes administraciones puedan cooperar de forma más eficaz. Por ejemplo, se necesitan más recursos para emplear a más vigilantes. Este tramo de la costa solo lo vigilan tres botes. En la reserva marina aún existe la pesca ilegal con dinamita. Después de emplearla, el fondo marino se queda sin vida. Los guardias intentan reparar los daños en lo que se puede, cultivan corales y los trasplantan a las zonas dañadas. Sería mejor impedir la pesca con dinamita, pero no hay suficientes vigilantes y además están mal equipados. Si denunciamos a los pescadores ilegales, recibimos amenazas. Nos amenazan de muerte. Eso ocurre a menudo. La protección de las especies es complicada en Filipinas. Muchos viven de la pesca y más de 20 millones de personas viven con menos de dos dólares al día. En Bay City quieren atraer a más turistas adinerados que quieran avistar delfines. El municipio apoya el Plan Nacional de Protección de Especies, pero eso no es suficiente. Debemos tener en cuenta que todos los ecosistemas costeros están interconectados. Por ejemplo, aquí en Bay City protegen el medio ambiente, pero si otros municipios del Estrecho de Tañón no lo hacen, no sirve de nada. El problema es que las estructuras administrativas son complicadas. Hay más de 40 administraciones en el Estrecho y en la comisión que gestiona la reserva hay casi 400 personas. Estoy segura de que tienen 400 puntos de vista diferentes y el reto es aunarlos, hacerlos trabajar juntos para proteger el Estrecho de Tañón. Unos kilómetros más allá, en otro tramo de la costa, se cultivan algas. Una vez secas, se venden y sirven, por ejemplo, de conservantes. Los habitantes del pueblo de Okiot fundaron una cooperativa. Pero la cosecha no fue buena. Según los productores, hace demasiado calor a causa del cambio climático. Antes cosechábamos mil cuerdas de algas. Cada una pesa un kilo y teníamos una tonelada de algas. Un kilo son 40 pesos, 75 céntimos. Es decir, obteníamos 40.000 pesos, casi 750 euros. Ahora solo obtenemos la mitad. No es suficiente. Los productores están probando nuevas técnicas de cultivo y Biofin aplaude este proyecto piloto, ya que el cultivo de algas respeta el medio ambiente. Para nosotros es importante que las comunidades abandonen la pesca ilegal o la gestión de recursos no sustentable. Necesitamos programas sustentables, como el cultivo de algas, para implementarlos. A pesar de todo, la gente de Okiot tiene que seguir pescando, pero menos y sin dinamita. Los delfines podrían ser una lucrativa fuente de ingresos. Vice City reclama una parte de estos, lo que serviría de modelo para toda la reserva. Los barcos turísticos deberían mantenerse a distancia sin invadir el espacio de los animales. Es un planteamiento radical, pero sin ingresos no se puede proteger el medio ambiente. Sí, los delfines son hermosos, pero creo que para un país en desarrollo como el nuestro también es importante poner un precio a nuestro legado. Darnos cuenta de su valor económico, no solo estético, eso es lo que importa. Biofin calcula que para proteger la biodiversidad en el Estrecho de Tañón faltan 33 millones de pesos al año, unos 600 mil euros. Gracias. Gracias por ver el video